Hola, hola, queridos y queridas oyentes de Se Nos Viene La Noche. Soy Pedro Alcaraz y esto es la columna de Cine y Series. Hoy traemos la novedad que está arrasando en los livings argentinos, El Reino, producida por KS Films y Netflix. Creada por Claudio Piñeiro y Marcelo Piñeiro. Tienen en el reparto una selección de actores. Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Duplá, Peter Lanzani, entre otros y otras. Es muy difícil hacer esta columna porque es muy reciente, seguro mucha gente no la vio o la está viendo en este momento, así que no voy a espoilear nada. Voy a tratar de no espoilear nada. La serie arranca con el acto de lanzamiento de campaña del candidato a presidente de Badajoz, junto a un pastor evangelista como vice. En este acto asesinan al candidato a presidente y el pastor debe ocupar su lugar mientras investiga los motivos del asesinato. Ni siquiera Dios me da consuelo hoy. Le hablo, le pregunto, pero no tengo respuesta para tanto odio, para tanto mal. Por la llama, por el viento, por lo que vuelva. Y también tengo miedo. Mataron a mis compañeros de fórmula. El sucesor natural por ley es él, el pastor. Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio, pero bajo nuestras condiciones y nuestra estricta supervisión. Se vuelve el fin de Ramillo Cárdenas. Es un hombre de la iglesia, no lo quito. ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un magnicidio o revolver trapito sucio? La pastora miente. Está buscando un mensaje satánico. El mensaje es Cristo, doctora. Aparece en la serie una relación muy fuerte de la iglesia evangélica con la política. Algo que acá en la Argentina no se vio en la realidad, pero en otros países sí. Vamos a escuchar a Claudia Piñeiro, porque es muy interesante cómo lo pensaron. En la región hay un vínculo cada vez más estrecho entre las iglesias y el poder. No todas las iglesias, pero en Brasil claramente la iglesia evangelista, pero Yáñez en Bolivia cuando entró en el golpe de Estado de Bolivia, entró con la Biblia. Y Bukele en El Salvador cuando hizo el autogolpe y entró al Congreso con los militares para clausurar el Congreso, entró con la Biblia. Entonces hay algo de esa relación entre las iglesias, y no hablo de los creyentes. Los creyentes, digamos, cada uno puede creer en el Dios que quiera, en la iglesia puede participar de la iglesia que... Digo, los poderes de ciertas iglesias que se juntan con los poderes porque combinan agendas con ciertos partidos políticos, me parece que es algo de la región interesante para pensar en nuestro país el qué pasaría si... Entonces, bueno, esto es una ficción, esto no está pasando en la Argentina. Después hay otros elementos que aparecen en la serie de ocho capítulos, no voy a detallar nada, que despertó críticas de sectores evangélicos. Lavado de dinero, abusos... Hay que dejar claro que es una ficción. Con esto se entiende que nada de lo que pasa en el reino es real. De todas maneras, hablemos un poco de verosimilitud. Esto explica Claudia. Lo que pasa cuando vos vas a contar una ficción es lo que dice el arranque de Ana Karenina, ¿no? Todas las familias felices se parecen y las infelices lo son de una manera particular. Y a la literatura, a la serie, le interesan eso. Le interesan las familias infelices, le interesan los conflictos, le interesa poner luz sobre cosas que están tapadas. Porque también es poner luz sobre cosas que están tapadas. Nosotros lo que tratamos de hacer es una... Es una... Digamos, una historia verosímil, ¿no? Yo, suponete, en catedrales. Es una historia verosímil. Eso no es verdad. Las catedrales no es verdad. El reino no es verdad. Nada es verdad. Porque todo es ficción. Verosímil es todo aquello que parezca verdadero, que resulta creíble. Así que los guionistas suelen tomar referencia de la realidad tangible para fortalecer esa apariencia. Pero no quiere decir que lo verosímil es lo real. ¿Es verosímil que Harry Potter viaje en el tiempo en la 3? Sí, porque lo verosímil está atado a la coherencia interna del relato. Que todo lo que pase sea resultado de una cadena de hechos de un mismo universo. Y acá podríamos debatir sobre el elemento místico en el reino. Pero bueno, más allá de todo debate, recomiendo fuertemente al reino. Producción nacional, actores y actrices increíbles. Ojalá venga muchas más producciones y las estaremos comentando acá. En Se Nos Viene La Noche.